Música Saludos y bienvenidos al canal de otro equipo En esta ocasión vamos a comentar la previa del partido que tendrá lugar entre el Cádiz Club de Fútbol y el Club Deportivo de Tenerife Lo encuentro de dos aficiones, la amarilla y la blanquiazul Aficiones amigas, aficiones prácticamente hermanadas Que vuelven a encontrarse en este caso en segunda división Muy prontito, en la tercera jornada Y con un inicio de temporada bastante peculiar en ambos Dos equipos, uno por haber descendido y el otro porque Bueno, pues por historia, tradición y demás Debe estar buscándolo siempre Son dos equipos, como decimos, que deberían estar en lo alto de la clasificación Buscando ese ansiado ascenso a primera división Pero desde luego en estos dos partidos que han aparecido, que han sucedido hasta ahora en segunda división Tanto Cádiz como Tenerife están en horas muy bajas Si bien el Tenerife ya sabe lo que es jugar en segunda división varios años El Cádiz acaba de llegar y el aficionado Cádiz sobre todo No entiende cómo el equipo, tras haber tenido ese descenso y la supuesta inyección de dinero que recibe de la liga y demás Tenga, como parece ser, o como así dice su directiva, su entredicha directiva Tenga problemas con el límite salarial Es cierto que hay jugadores cuando están en primera que al pasar de segunda elevan demasiado el límite salarial Y eso puede ser un escollo para los equipos Pero también es cierto que para eso es para lo que se crea la compensación que da la liga a los equipos que defienden Que en este caso no tenemos apunte de cuánto podrían ser Pero que podrían dar los 15-20 millones de euros No se sabe, es cierto también que el límite salarial no solamente son los salarios de los jugadores Sino que tiene que ver con toda la infraestructura que tenga el club y demás Pero, repito, el aficionado Cádiz no entiende cómo un club con 18.000 abonados desde hace muchísimo tiempo Con una estructura que estaba medio consolidada después de cuatro temporadas en primera división Decimos la estructura, no el equipo Por aquello de los ingresos y los gastos deberían haber estado bastante compensada Con lo cual el único problema al descender podrían ser los salarios Que también en algunos de los casos se han renegociado Y en otros había cláusulas en los que esos salarios automáticamente pasaban a ser menos Por tanto, no se entiende Repito, el aficionado Cádiz no entiende Cómo el Cádiz empezó la temporada con la plantilla que ha empezado Una plantilla completamente descompensada, sin lateral izquierdo Puesto que llegó Matos procedente del Burgo Ya saben, llegó gratis, al igual que Caro, el portero Y Matos ha jugado 45 minutos En el primer partido, ya saben, 0-4 en casa frente a Real Zaragoza El técnico carista decidió en el descanso quitar a Matos Y poner por la izquierda a Iza Cancelen y por la derecha a Zaldúa Prefirió poner un lateral derecho a pierna cambiar Que seguir jugando con Matos porque se estaban colando Como querían todos los jugadores zaragocistas Por esa banda izquierda En el segundo partido directamente no jugó El que jugó el Cádiz en el Ciudad de Valencia No jugó Matos, no ha aparecido Por tanto, ya hay una deficiencia en ese lateral izquierdo En la punta de ataque, bueno, recientemente Se ha fichado cedido a Carlos Fernández Jugador procedente de Real Sociedad Y a un extremo, perdón, y a un medio punta ofensivo Como es Oscar Melendo Que había jugado en el Granada recientemente Y que era del deseo de Paco López Pero poco más En los extremos tenemos a De la Rosa como sustituto de Ocampo Un tibero también, que puede jugar por las bandas Y los ya Alejo y Sobrino En punta de ataque, Roger Martí Que está lesionado Y Chris Ramos Es verdad que el centro del campo sí está bastante poblado Con gente como Cuamé Ya saben, apartado del entrenamiento por decisión técnica Porque el chaval se cree Dios Y no quiere jugar en segunda Sí que juegan y han jugado bastante bien En el caso de Alcará, que hizo un partidazo En el Levante En el partido contra el Levante En el caso de Escalante Que a pesar de sus primeras reticencias Parece que sí que va a querer jugar en segunda división Va a haber que pedirle a más de uno Por favor ir a rodillas Que por favor jueguen el Cádiz En esta segunda división Cuando recuerden Que los que descienden al equipo A pesar de los problemas institucionales que haya Quienes descienden al equipo Son los futbolistas Por lo tanto deben ser lo suficientemente responsables Como para acatar esto El fútbol es una profesión En la que si lo haces bien Asciendes Asciendes de categoría Jugarás en primera división En un equipo de Champions League Pero si lo haces mal Desciendes de categoría No en todos los trabajos pasa esto Pero en el fútbol sí Entonces si al final Por lo que sea El trabajo de equipo no funciona Y desciendes al equipo Tú también desciendes Y tú también eres de segunda división Por lo tanto tienes que Acatar Todo lo que suceda Y ya decimos que algunos jugadores Algunos de los que se han ido Como es el caso de Segi Guadriola Que no quiso No quiso renovar El caso de Conal Ledesma Que quiso irse Y el caso de Cuamé Que se niega a jugar en segunda división Pues son casos que Que pasan en otros clubes Y que en este caso Le ha tocado el Cádiz Al final Pues bueno Ya se queda Con el compromiso De los que De los que realmente Quieran jugar ¿No? Caso contrario Aunque puedan estar Entredicho o no Sobrino Alejo Se han bajado el sueldo Alcaraz Ha renovado Fede San Emeterio También ha renovado Son jugadores que han renovado Imaginamos que a la baja Y estando en segunda división Por lo tanto Ahí se ve el compromiso De ellos con el club Afortunadamente No todos son igual de mercenarios Bueno Y pasemos a comentar Porque del Tenerife También es cierto Que ha empezado muy Muy mal Muy desigual Esta segunda división Decimos que solamente Solamente llevamos dos partidos Pero el Tenerife Lleva Cero puntos Un gol a favor Tres en contra Ha perdido los dos partidos Que se han disputado El Cádiz ya saben Ha perdido el primero Catastróficamente Y el segundo Sí que Al menos sacó un punto En el Ciudad de Valencia Con un David Hill Que al final Fue inconmensurable A pesar de que en el gol Pues sí que pudo tener un fallo Pero sacó muy buenos balones Del Levante después Y fue el artífice De que se consiguiera El 1-1 Entendemos que David Hill Estará en la puerta Ahora mismo No sabemos Si Paco lo portará Por la defensa Que formó En el Ciudad de Valencia Poniendo a Glauber Chus Izaldúa Con Izacarcelén Por la izquierda Dejando a Falling En el centro del campo De medio defensivo Con Escalante Y Rubén Alcalá De medio centro Por la derecha Alejo Por la izquierda Por el campo Y en punto de ataque No sabemos Si se adoptará Por ese cuadro O si se le va Por el 4-2-2 Creemos que Por el buen resultado Que le dio Por la presión Y como descompuso Al levante A menos en la primera parte Y en la segunda parte Fue otra cosa Porque el bajón físico Del Cádiz Fue notable Creemos que Apostará por ese 4-2-3-1 O ese 4-1 O 3-3-4-3 3-1 3-1 3-3-3-1 Que al final Se convierte En En un 3-4-3 Porque Al final Ataca los dos extremos Ataca tanto Campo como Alejo O Sobrino Que juega por la derecha Y o Campo Que juega por la izquierda Junto con el punto de ataque Escalante se posiciona En una posición Un poco más adelantada Y es Alcalá es el que Lleva la batuta Cubriendo siempre Fali El medio centro defensivo Imaginamos que algo así Será lo que Lo que saque Lo que saque Paco López Mañana El Tenerife Entendemos que Con un sancionado Y dos dudas Pues hará lo que pueda Ya se empieza En las islas A tener Entredicho Al Al entrenador Y es que Las últimas temporadas También en Tenerife Pues tienen que estar Muy quemados Debido a A todo lo que ha sucedido ¿No? Siempre Ilusiones del equipo Incluso En los resultados Que han hecho Que se aproxime A puestos de playoff Después cae Al final Pues a falta de 8 o 10 jornadas Ya ni una que hacer Y ya se sabe Que Que no va a descender Porque tampoco va a ascender En fin El aficionado Tenerifeño También quiere Alegría para su equipo Y quiere que En este partido Bueno pues Empezar a sumar Y si puede ser de 3 Así que esperamos Un encuentro interesante Bonito Vibrante Un encuentro Que no deje En diferente a nadie Y El aficionado Alcalista Sobre todo Pues seguirá Con su Con su Bronca Al palco Porque ya saben Que el presidente Bueno pues está haciendo Una serie de despotismos A la afición Que Que nunca se han visto Por estos lares En los más de 110 años de historia Que tiene el club Pero bueno Como siempre Un dirigente No 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 tiene por qué ser El El referente del club Y puede ser El primer mamarracho De ella Y en este caso Pues parece Que nos acercamos Más bien A esa definición Así que Cuanto menos Pues pedimos Un buen encuentro De fútbol Que gane el mejor Y que Y que por supuesto Que tanto Cádiz Como Tenerife Como mínimo Consigan la permanencia Y hacer posible Y hacer posible Que puedan aspirar A jugar Playoff Y quien sabe Si hacer Sobre esto Bueno y hasta aquí Esta breve Si te gustó Dale a like Suscríbete Y te llevaremos Lo que suceda En este partido En la crónica Del mismo Una vez que acabe Mañana A partir de las 9 de la noche Síguenos en las redes Y síguenos en el canal De otro equipo Hasta pronto ¡Suscríbete!